¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aplico muy poca cantidad porque no quiero que se me pliegue y uso la brocha 224 de MAC para extenderlo muy bien. Me gusta fijar el corretor con el Mineralize Skin Finish de MAC en el tono Light Plus y uso la misma brocha para fijar bajo los ojos y después utilizo también la mofeta de nuevo para aplicarlo en aquellas zonas donde no quiero tanto brillo. Como bronceador uso este de Yves Saint Laurent que es en el tono 3 y utilizo esta brocha de MAC que es una para contornear que es la 109. Uso bronceador para dar un poco de calidez y también para contornear un poco, entonces lo aplico bajo las mejillas y después también haciendo una figura de 3 más o menos y también a lo largo de la línea del pelo para dar un poco de calor. Como colorete voy a usar este de Clinique que tengo desde hace mucho tiempo y es lo único que tengo de maquillaje que está roto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como soy tan blanca a veces me parece que me he pasado, entonces cojo la mofeta que usé para el maquillaje y simplemente intento difuminarlo un poco. Otra cosa que me gusta hacer, sobre todo cuando es un colorete así tostado, es coger un poquito y aplicarlo sobre la nariz, así haciendo la sensación de que me cogió un poquito el sol. Y ahora el muy famoso primer de Urban Decay que me ha cambiado la vida y pongo un poquitito y lo aplico sobre los párpados y dejo que haga toda su magia. Los siguientes son las cejas y como veis me quedan muy poquitos y que voy a tener que comprar otro lápiz de estos de Yves Saint Laurent. Debo admitir que no hago nada particularmente especial, básicamente primero las peino un poco y las coloco más elevadas y pues cojo el lápiz e intento rellenar un poquito y dar un poco de definición porque si no mis cejas son tan claras que tienden a desaparecer debajo del maquillaje. Voy a usar la paleta Naked 2 porque no tengo la 3 aunque la quiero. Y primero vamos a coger este color chopper y usando la brocha 239 de MAC lo vamos a aplicar sobre todo el párpado. El siguiente tono que vamos a usar se llama Cheese y es un color mate que voy a utilizar para definir un poco la cuenca. Ahora utilizando la brocha 217 de MAC vamos a utilizar este tono llamado Foxy y vamos a usarlo como iluminador bajo la ceja. Utilizando la misma brocha voy a coger este tono que es así un poco más oscuro que se llama Suspect y lo voy a utilizar para oscurecer incluso más la cuenca. Finalmente vamos a volver a coger la brocha 239 que habíamos utilizado al principio y vamos a elegir un color oscuro como por ejemplo este de aquí que se llama Snakebite y lo vamos a aplicar bajo la línea inferior de las pestañas. Y aquí tengo el Fluidline de MAC en el tono Black Track y voy a utilizar este pincel biselado para hacer la línea. Siento esta parte del clip, básicamente no estoy delante de la cámara pero no me había dado cuenta en su momento así que lo siento. Y aquí tenéis el look acabado de ojos y como veis es bastante sencillito pero a la vez quería que fuese muy sofisticado para poder usarlo con el rojo brillante de los labios. Y ahora en los labios voy a utilizar este lápiz de Prolongwear de MAC en el color Kiss Me Quick y es la primera vez que lo hago con un espejo tan pequeñito y delante de la cámara así que básicamente hice lo mejor que pude. Y ahora básicamente me estoy mirando en el espejo y me he dado cuenta de que lo he hecho bastante mal. ¡Noooo! Pero bueno, todo se puede arreglar. Una vez arreglado ese pequeño fallo voy a coger este pintalabios mineralized precioso de MAC que se llama Everyday Diva. Y ahora parece que he decidido que ya acabé este look. Sí, muy bonito Ingrid. ¿Y la máscara de pestañas o pestañas postizas? No, nada, ¿no? Bueno, espero que os gustase este look. A mí me parece absolutamente precioso para Navidad, pero no solamente para estas fiestas sino también para otras celebraciones o momentos especiales. Yo creo que es un look sofisticado y a la vez muy sexy. Gracias por ver mi vídeo y suscribiros para no perderos ninguno más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!